¡Bendiciones y noticias! Noticiacas, pa' ti y pa' tu cuerpo Tenemos muchas noticias y no tenemos patrocinador en este vídeo Así que nada más que te pido tu apoyo En estos tiempos de crisis Porque YouTube va horrible Hay mucha gente que me ha comentado que Tenía activada la campanita Y al 100% se aseguraron de tenerla Y aún así como que YouTube la quita de algún modo Así que solamente aseguraos de tener la campanita activada Si es que os interesa mi contenido Suscribíos y compartidlo Y like y todo Si es que os gustan mis vídeos Lógicamente porque es que YouTube va fatal Y al menos eso pues como que ayuda a compensar un poco Así que muchísimas gracias por el apoyo Este vídeo está patrocinado por vosotros Así que unos pinches cracks Si quieres apoyar aún más al canal Puedes unirte en el botón unirte Y ya dicho eso vamos a empezar Comenzando con las noticias Malas noticias Han parchado ya el truco del exploit De los fragmentos de leyenda O sea tal como veis de fondo en pantalla Estábamos hinchándonos a fragmentos de leyenda de ayer Mientras se podía Menos mal que decidí subir el vídeo a las tantas de la mañana Aunque ya fuese el tercero del día Digo que lo aprovechen Vale porque todo el mundo se ha enterado Lo van a parchear súper pronto Y es en plan que lo aproveche la comunidad hispana Porque había gente muy pobre Como yo Que definitivamente lo agradeció Así que me alegro que lo aprovecharais Los que pudisteis Y pues una pena Los que no pudisteis Y bueno que lo hayan parcheado O sea lógicamente es un exploit Que sabes Mejor que lo parcheen Pero bueno Se aprovechó lo que se pudo aprovechar El caso es que también os subí Una pedazo de guía Incluyendo trucazos Para obtener medallas rápido Laureles Y mucho más o menos Los laureles cientos En un minuto Vale y la misma técnica La podéis aplicar a otros lugares Al margen de eso Ahora os voy a traer Otro trucazo Que os va a servir De gran ayuda Shoutout a Commander 3 Por postear esto en Reddit Vale básicamente nos da El truco vale Para obtener Tres contratos Platino Al mismo tiempo Supongo que también se puede aplicar Al resto Pero lógicamente los platinos Son los que más interesan Para obtener medallas platino Que cuentan por 15 puntos Vale entonces Como veis Obtiene una de estas cartas De contendientes Se llama si no me equivoco Una carta platino Y lo hace con el inventario lleno Tiene que estar lleno de contratos Vale y no poder obtener nada más Entonces al seleccionarla Te la envían a administración Entonces si luego vas Y borras otra cosa Te permite seleccionar Otra de estas Y la envía a administración Y como mínimo Puedes tener Tres de estas Vale Así que ahí lo veis O sea tan sencillo como eso Nada más que tenéis Que tener el inventario lleno 63 de 63 Seleccionáis una de esas Os la envía a administración Y lo mismo Pues luego Vale borráis un contrato O lo que sea Y seleccionáis otra Y os la envía a administración Y ahora de hecho Os muestro como tiene tres Aquí podéis verlo O sea tiene las tres De ocaso platino Vale y esto como os digo Es muy fácil de completar Lo podéis completar En un solo ocaso Y probablemente en el mismo Obtenéis O sea podéis completar los tres Así que así de sencillo Es obtener medallas platino Esto no creo que lo parcheen Tan rápido Porque no es tan 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 De esto No sé si tanta gente Les ha quedado partido Pero ahí está Mi consejo para vosotros Mis suscriptores Que onda Ahora estamos checando Un tweet de Delta Designs Que forma parte Del proyecto de temporada De la plaga Os recuerdo Que es un proyecto Fanmade Que será revelado El 5 de mayo Muy probablemente Veamos algo cinemático ¿Vale? Algo rollo película O serie muy bien trabajada Porque cada una de las personas Que trabaja en este proyecto Tiene un talento increíble En distintos campos ¿Vale? Muy probablemente Conoceréis a My name is Vive ¿Vale? Que se ocupará probablemente De la narrativa del juego Junto con otro montón de personas Que también Podréis conocer No me quiero alargar con la lista Pero es una lista De increíbles personas ¿Vale? Que están trabajando en este proyecto Como os digo De la comunidad Y que es increíble O sea Esto Que estáis viendo de fondo En pantalla Lo han creado Si no me equivoco En Half-Life No sé qué Básicamente no es el motor De Destiny Como podéis ver ¿Vale? Es Half-Life ¿Vale? Y esto No estoy seguro De para qué Lo van a usar Pero me viene a la mente Muy fácilmente Que esto Lo usarán Para alguna de sus cinemáticas O algo así O sea Me vino por un momento A la mente La opción De que creen estas cosas Y otro montón de armas Que nos han mostrado ya Han mostrado montones De armas Diseños 3D Que quizás Sean capaces De aplicar a un juego O sea No sé si incluso Temporada de la Plaga Puede tratarse de un juego Porque no me ha quedado Del todo claro Y bueno La comunidad Tampoco en general He visto por ahí Un post en Reddit Que hablaba sobre Que han visto El tráiler de la temporada Y que lo borraron luego ¿Vale? Yo no lo he visto He intentado recuperarlo O verlo por ahí No lo he encontrado No sé si era real Pero bueno Parecía que sí Que lo subieron Y luego lo borraron Así que muy probablemente pronto Tendremos un tráiler De esta temporada de la Plaga Como os digo Se lanza el 5 de mayo Y pinta realmente increíble O sea Esto lo ha creado Un pinche fan No Bungie ¿Vale? Y te metes en este bunker Y es que O sea Este de fuera Pues probablemente No esté todo terminado Pero te metes aquí dentro Y definitivamente Parece algo Casi terminado O sea Igual le queda terminar algo Pero parece que está terminado Y mola un montón Esa sala Entonces Decidme que opináis al respecto Como siempre Os mantendré informados Porque es que Desde que empecé Este proyecto Que empezó El 26 de Del mes pasado De marzo Empezó el 26 de marzo Lo ha petado desde entonces Y estoy seguro Que lo petará aún más Cuando sea lanzado Y como no Os mantendré informados Sobre todo al respecto Y bueno Como no Seguid a temporada La Plaga en Twitter ¿Vale? Aquí lo tenéis ¿Vale? Y aquí podéis ver de hecho Algunos de los nombres De la gente que trabaja En este proyecto Tenemos a producción Destiny The Meme Incluso la cuenta de mes También tenemos a Sierra X07 Delta Designs Drexys Anime Cinema Motions Vale Un montón de gente Con tremendo talento En este proyecto Como os digo Va a ser increíble ¿Vale? Así que Estad atentos Porque Al menos a mí Me tiene más hypeado Que muchas de las cosas Que ha hecho Bungie ¿Vale? En mucho tiempo Ahora Estamos en el apartado De carreras de Bungie ¿Vale? En el apartado Donde están buscando A nuevos trabajadores En particular Este apartado Es para la incubadora De diseñadores De sistemas Multijugador ¿Vale? Las incubadoras Son para proyectos De juegos Que Que Básicamente Están empezando A ser desarrollados ¿Vale? Y son pequeñas incubadoras Donde se empiezan A desarrollar Estos proyectos Y bueno Aquí nos dan Una overview ¿Vale? Nos explican Un poco Lo que buscan Y con eso Quizás nos podemos Hacer una idea De lo que buscan ¿Vale? Obviamente Como habéis podido Intuir por el título Se trata De algo multijugador ¿Vale? Estará bastante Centrado En el En el multijugador Y parece que En particular PvP ¿Vale? Porque Una de las preguntas Es ¿Pasas mucho tiempo De construyendo Los últimos juegos PvP Para entender Cómo funcionan? Analizas Las dinámicas De juego en equipo Que son afectadas Por todo En las habilidades De momento a momento Y bueno Básicamente Si parece que Va a estar centrado En PvP Como os digo Voy a enfocarme En los puntos clave ¿Vale? No voy a alargarme Con esto Otro punto clave Es la siguiente descripción Y nos dice Lo más importante Es que trabajarás Con un equipo Apasionado Dedicado Y divertido Y bueno Disciplinado Ahora no recuerdo La traducción en español A veces Sé más inglés Que español Básicamente Dedicados A crear Este sueño ¿Vale? En una realidad ¿Vale? Y convertirlo En una nueva franquicia Para Bungie O sea Nueva franquicia Es una palabra Muy importante No se trata Solo de un proyecto Un nuevo juego ¿Vale? Mater Podría ser El juego Del que estamos hablando No lo explican aquí No revelan esa información Si se trata de Mater Que es un proyecto Que registraron hace tiempo Y en el que sabemos Que están trabajando Podría ser otro proyecto También Porque ya os digo Que Bungie está trabajando Un montón de cosas De todos modos La palabra franquicia Es una palabra muy importante En cuanto a responsabilidades Les pide Concebir Crear Y crear e iterar Mecánicas de juegos Competitivos Multijugador Y proveer también Profundidad estratégica Y oportunidades De Counterplay Dios ahora no recuerdo Cómo se traducía eso Bueno Otro punto importante Es contribuir Al crecimiento De la visión creativa Para el juego Asegurándose De la consistencia A través de todos Los aspectos Del diseño Del juego Otro punto Es colaborar diariamente Con el equipo A través Del feedback De los comentarios De cómo funciona la cosa Y colaborar entre todos La opinión La guía de diseño Los roadmaps Y proveer Metas claras Para sus compañeros De equipo Bueno eso es un poco más Pues a la hora de colaborar Con el resto de trabajadores Como os digo Voy a centrarme En los puntos importantes Entonces pasando directamente A las habilidades Requeridas Un punto importante A destacar Es la mención De que habrá Actualizaciones En vivo Vale Que es decir Básicamente será Un juego en vivo Igual No igual que de este Ni precisamente Pero básicamente Pues contará Con actualizaciones A través de múltiples Plataformas Han mencionado Que es una franquicia Ya mencionamos En cuanto a Mater Todo lo que se le puede Atribuir a Mater Y ya hice un vídeo Dedicado a todo Lo que sabemos Respecto a eso Porque hace años En 2016 creo Fue cuando lanzaron Los requisitos Para trabajar En ese proyecto Y nos podemos Hacer una Bastante buena idea De por donde iba A tirar al menos La idea que tenían De ese juego Como os digo No sé si se trata Del mismo juego De lo que estamos Hablando ahora Pero siempre está bien Oír lo que está Pidiendo Bungie Para sus trabajadores O si también Menciona Una fuerte Familiaridad Con los mercados De global gaming Gaming global De juegos Competitivos Y esports Y bueno Esos son algunos De los temas Más importantes Con los que quizás Podemos hacer una idea De a lo que están Enfocando Esto que definitivamente Se trata de un Multiplayer Enfocado en pvp Vale No han mencionado Por lo que parece Nada de pv O sea Respecto a Mater Vale Y aquellas cosillas Que nos comentaron Parecía que era Algo más Mundo vivo Vale Probablemente más Enfocado Tanto a pvb Como pvp Vale Porque también Había competitivo Mencionaron Y no creo que se Trate del mismo juego Parece otro Parece uno más Enfocado en Multiplayer pvp Como veis Incluso pensado Para esports Así que decidme Que opináis de esto No quiero darle Mucho más tiempo Hasta que tengamos Más información Pero lo vi Algo muy importante Que han actualizado Recientemente En su página Para Para buscar Nuevos trabajadores Nuevos talentos Ahora Estamos en el último Esta semana En Bungie De la semana pasada Y os lo quiero recordar Por las múltiples Recompensas Que ofrece Y que solo podéis Acceder desde Bungie.net Vale Tenemos estos sellos Esta sudadera Y estos Bueno estos O sea Como se llama Parches Vale Que podéis obtener A través de Bungie.net Una vez cumplís Los requisitos También tenemos Este emblema Tenemos este otro Ahora os explico Como se obtienen Y de hecho si Vamos a ir directamente A ello Entonces Aquí está Vale Tenemos el emblema Asaltante No espera Como se llama Este emblema Por ahí Tendréis el nombre El caso es que Este nada más Os pide conseguir Una medalla de bronce Y ya está Y podéis canjear El emblema Gratis Probablemente Todos tenéis Este emblema Nada más Tenéis que ir Al apartado De Bungie Rewards Vale En el mismo juego Os dejaré el link Abajo en la descripción También para que vayáis Directamente Iniciéis sesión Con vuestro perfil Y aquí deberíais Obtener la recompensa Y así de sencillo Ya está Recompensa aplica Y ahora Debería estar En el administrador Una vez ingrese En el juego Luego además De este Como os digo Hay otra serie De recompensas Tengo el pingüino Por obtener Y de hecho Sabes que Igual Termino haciéndome Con él Vale Tengo que mirarlo después Igual que esto Igual que otras cosas Aquí Tenemos experto en todo Vale Que es el otro emblema Exclusivo De este momento Vale Termina el 11 de mayo Que es cuando empieza La próxima temporada Así que Os recomiendo Checar esto Vale Todos los desafíos Este quizás No lo habéis completado Todavía Porque pide completar Todos los desafíos De temporada De los elegidos Pero una vez lo tengáis No olvidéis Ir a Bungie.net En el apartado De recompensas Como os digo Tendréis link Abajo en la descripción Para canjear Vuestra recompensa Y presumir de emblema Bueno Espérate Tengo otro Engrama poderoso O sea Esto Wow Ya está Ya está Ya tengo otro Engrama poderoso O sea Esto No sé si era Cada temporada Pero sí Creo que es cada temporada O no sé Cada cuánto Porque Recuerdo haberlo canjeado Hace poco Aunque igual fue la temporada pasada Y este era el que me faltaba A ver ahora Ahora no Espera What Te imaginas que ahora De repente estoy Obteniendo montones De engramas poderosos Que estaban acumulados ahí O esto es un glitch Os lo comentaré En cuanto entre en el juego Vale Si cuando entre en el juego Tengo tropecientos Engramas Os lo comento Pero bueno Esto al menos Lo podéis obtener Como mínimo una vez Vale No sé si eso es algo Que está contándolo mal No se está actualizando bien O igual tenía varios acumulados De todos modos No os olvidéis De checar esto Os dejaré el link En la descripción Ahora además de esto También os quiero recordar Oh sí De hecho que podemos votar Por nuestros diseños favoritos Vale Hay 12 armas exóticas Vale Aquí las tenéis Que podrán recibir Exótico O sea Un ornamento exótico Vale Hasta un máximo de 3 Así que si os vais A este link Os dejaré El enlace A este Esta semana En Bunge O sea Tendréis que bajar aquí Si es que os interesa Y votar Vale A los 3 exóticos Que queréis que le añadan Ornamento Está bien que Bunge Haga eso Para variar También os quiero recordar Lo de los shaders Vale Tenéis que desmontar Todos vuestros shaders Antes del 11 de mayo Que empieza la temporada 14 Vale Porque en la temporada 14 Ya desaparecerán De vuestro inventario Así que desmontadlos antes Una vez desaparezcan Los podréis aplicar directamente Es decir Quedarán desbloqueados Permanentemente Si ya los tenéis En colecciones Para que os hagáis una idea Aquí Como veis lo explica Así que Básicamente apuntaos eso Antes del 11 de mayo Antes de que empiece El mantenimiento De hecho Yo me lo apuntaría Para el 10 Borrar todos los shaders Os lo iré Os lo iré recordando Pero que no se os olviden Luego aquí tenemos Millones De problemas detectados En juegos de guardianes Y esto nos lo comentaron Antes de que lo lanzaran Vale Entonces Esto podéis parar un momento Y leerlo si queréis Vale No quiero alargarme Leyéndolo todo Vale Porque también podéis leerlo vosotros Pero sí O sea Esto es posible Que lo estéis experimentando Por si queréis Echarle un vistazo Ahora vamos a pasar Por otros nuevos Que han descubierto recientemente Entonces Aquí en Bungie.g Abrieron un hilo De tweets Vale En el que mencionan Montones de problemas Que están investigando Algunos De los más Importantes Parecen ser Que No cuentan Los laureles Que obtienes Directamente Si no los obtienes Del suelo Vale Porque en Crisol y Gambito Al menos Nos han comentado Que los laureles Están yendo directamente Al inventario Del jugador Sin ser recogidos Del juego Y para obtener Y para obtener El catalizador Tienes que recoger Del suelo En fin Es uno de varios problemas Así que os dejaré también Link a este hilo De problemas detectados Por si estáis Experimentando cualquiera De ellos Ahora los que Aún no tuvieseis Heredero natural O heredero aparente Creo que era En la versión latina Bueno Si no tenéis El nuevo exótico Lo primero que tenéis Que hacer Es Lo siguiente Básicamente es 50 laureles Aquí lo tengo Se me había olvidado Básicamente Ganar 50 laureles Y luego derrotar 100 combatientes Con ametralladoras Os lo comenté ayer En el vídeo En el comentario fijado Y en la descripción O sea Había hecho un vídeo Editado En el que había añadido esto Pero no sé por qué Se subió el que no era Vale O sea disculpad por eso Vale Pero realmente Lo había grabado bien Solo que no se subió El vídeo adecuado El caso es que Lo puse en la descripción En el comentario fijado Y os lo confirmo ahora Por si aún teníais dudas Vale Y una vez Hayáis hecho esto Nada más Que tenéis que entregar medallas Una vez ya tengáis El exótico Entregar medallas De cualquier tipo Parece ser aleatorio Vale Ya sea cualquier tipo de medalla Y ahí os dan La aventura para el catalizador Y bueno El vídeo de ayer Ya os expliqué Cómo se completa todo Es muy sencillo Así que Tan solo eso Por si teníais dudas Os mantendré informados De todo eso y más Pero por ahora Eso es todo Os recuerdo Que hay un sorteo Esta semana Como todas las semanas Y el de esta en particular Solamente os pide Síguirme en Instagram Y reaccionar Y o compartir La historia del sorteo Que hay Fijada en la vida Así que nada más Tenéis que iros aquí Os vais Aquí mismo Vale Al sorteo que está fijado Y tenéis que reaccionar O compartirlo Podéis reaccionar Y compartirlo Vale Para que Tengáis más posibilidades Si queréis Pero tan solo eso Así que tendréis link En la descripción Dicho eso Dicho eso mis panas Ya está Ya está de vídeo Iros a ver otro Que hay montones de vídeos Por ahí Que Youtube No ha querido compartir Así que tenéis La tira de vídeos Que disfrutar ahora Si es que queréis más Ahora No olvidéis checaros Los de Lore Personalmente creo que han sido Re importantes Y bueno Ya os digo que No han compartido ningunos Pero los de Lore En particular No creo que os los perdáis Porque chicos No podemos despistarnos Vale Tenemos que saber Por qué estamos pegando tiros O si no No sabemos Ni quiénes somos Así que informaos Esas bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Compartid los vídeos Con ella Y con vuestros amigos Y vuestra escuadra Y vuestro clan Vale Para combatir un poco Lo mal que va Youtube Últimamente No olvidéis activar Las notificaciones Al 100% Estar suscritos Porque incluso He escuchado montones De historias de gente A la que se desactiva Directamente Es como que Si Youtube está En contra de mi canal O algo así De todos modos Gracias por todo el apoyo Bendiciones Tened un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro sitio Vas a verlo Adiós ¡Suscríbete!